El escritor peruano Mario Vargas Llosa se encuentra hospitalizado por COVID-19 en Madrid, ciudad en la que reside, así lo informó su hijo Álvaro vía Twitter. El premio Nobel de Literatura de 87 años fue internado el sábado, está siendo acompañado por sus familiares. Llamamos al doctor, al doctor de casa, Elmer Huerta, para ampliar el análisis de esta noticia cuando estamos hablando de un hombre de 87 años. ¿Cómo estás, doctor Huerta? Gusto saludarte. Hola, Gaby, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros televidentes. La primera pregunta es la obvia por la edad de Mario Vargas Llosa, el tipo de cuidados que se requieren, el tipo de riesgos que acompañan a una avanzada edad a un paciente que tiene COVID-19, Elmer. A ver, mira, Gaby, lo primero que tenemos que pensar al recibir esta noticia es que COVID-19 no se ha ido. COVID-19 es una realidad. Está en la fase endémica y va a permanecer en la fase endémica y crucemos los dedos, porque sea así, para siempre. Es decir, que ya no volvamos a tener mutaciones ni volvamos a tener problemas como los que hemos tenido antes. COVID-19 es una realidad. Ha venido a quedarse con nosotros y es la hospitalización del premio Nobel nos lo prueba. ¿Quiénes son las personas susceptibles, Gaby, en este momento? Las personas muy mayores. El señor Mario Vargas Llosa tiene 87 años. Debe tener algunos problemas crónicos que no son conocidos. Pero esas son las personas, fíjate, que todavía se enferman y que todavía se hospitalizan y que, lamentablemente, muchas de ellas todavía fallecen. Ahora, con respecto al señor Mario Vargas Llosa, recordemos, Gaby, que esta es la segunda hospitalización por COVID-19. El año pasado, el 2022, en abril, fue hospitalizado también por COVID. Eso le impidió recibir el premio Cervantes, que había ganado. De tal modo que es la segunda vez que él se hospitaliza por COVID-19. Los cuidados y evitar que medicamentos o tratamientos acentúen su fragilidad, el MER, es importante para cualquier persona que tenga más de 80 años. Pero estamos hablando de Mario Vargas Llosa. ¿Qué decir ahí? Correcto. En este momento, la FDA ha aprobado en Estados Unidos, y esto se usa en todo el mundo, un medicamento que se llama el Paxlovid. Paxlovid es una combinación de dos medicinas antivirales que lo que hacen es impedir que el paciente sea grave. Y está indicado en las personas mayores que tengan algún problema que los pueda complicar con COVID-19. Ellos son los candidatos a tomar el Paxlovid, que se toma por cinco días. Es un buen medicamento, tiene efectos secundarios como cualquier otro, pero eso es lo que hay que hacer. Y para alguna persona, para nuestros televidentes, si hay alguna persona mayor que tenga COVID-19, recordemos que lo más importante es prestar atención a lo que se llama la concentración del oxígeno en la sangre. Eso se mide con unos aparatitos que miden la concentración de oxígeno en la sangre, y ese número debe estar siempre por encima de 95. ¿El tiempo que dura, además del tratamiento, la recuperación en un paciente de edad avanzada, Elmer? Depende de las condiciones del paciente y las condiciones crónicas que lo puedan hacer agravar. La mayor parte de los pacientes pueden tener un curso que va más o menos de 7 a 10 días, en los cuales pueden tener fiebre, malestar, puede que tengan la tos, los síntomas de COVID-19, pero más o menos a partir del día 7 ya esto empieza a disminuir y en dos semanas están recuperados. Pero, y aquí es donde viene el gran pero, dependiendo del estado general de salud, del problema que puedan tener, se pueden complicar. Y recordemos que las principales complicaciones de COVID-19 están en el aparato respiratorio, Gaby, con insuficiencia respiratoria. De allí que la medición de la concentración de oxígeno en la sangre es muy importante para determinar si necesitan o no una hospitalización. Por supuesto, Elmer, este evento con Mario Vargas Llosa nos lleva a todos a pensar si tenemos familiares, amigos, cercanos, personas de edad avanzada, a quienes haya que vacunar. Hablamos menos de la vacuna contra COVID-19, salvo este tipo de incidentes que nos lo recuerda. ¿Cuáles son tus recomendaciones, ahora que hablamos menos de la vacuna, pero para cuidar a nuestros adultos mayores? Excelente pregunta, Gaby. Pues mira, la FDA ha aprobado, y esto es una aprobación que está en todo el mundo en realidad, casi todos los países la han aprobado, es que la nueva vacuna, que es la vacuna bivalente, que además de proteger contra la versión original del virus, también protege contra Omicron, debe ser ya administrada. O sea, todos deberíamos tener ya la quinta dosis famosa, que es la vacuna bivalente. Pero aquí en Estados Unidos, hace un par de meses, la FDA ha aprobado ya el refuerzo de esa dosis bivalente, para que sea administrada precisamente las personas vulnerables, personas mayores de 65 años con lo que se llaman comorbilidades, problemas de salud, trasplantados, cáncer, enfermedades crónicas, respiratorias, cardiovasculares, etc., para que reciban la segunda dosis de la bivalente como refuerzo. Ahora, de aquí para adelante, ya la FDA también decidió la semana pasada, antepasada, de que de ahora en adelante vamos a tener vacunas monovalentes que van a estar destinadas a la variante Omicron, de tal modo que hay que estar atento. Pero en este momento que estamos conversando, a los televidentes que hayan recibido ya la primera bivalente, están listos, si pasaron dos meses, para recibir el refuerzo de la bivalente. Pues a concentrarnos en atender a los nuestros es importantísimo y este caso en particular nos ha recordado, nos ha traído ese recordatorio. Elmer Huerta, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad de tu tiempo. Chao, Gaby, hasta la próxima. Gracias, chao. Hasta la próxima. Regresamos. Gracias. Gracias.